Internacional, Perú. Alberto Fujimori fallece y obispos del Perú expresan su pésame por el expresidente. Los obispos del Perú expresaron este jueves su más sentido pésame por la muerte del expresidente Alberto Fujimori a los 86 años tras una lucha contra el cáncer. Keiko Fujimori, hija mayor del expresidente, informó este miércoles por la tarde en su cuenta de X, que después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. En sus condolencias publicadas este jueves, los obispos peruanos expresaron su más sentido pésame y sus condolencias a las hijas, hijos, familiares y amigos del señor Alberto Fujimori Fujimori, que falleció momentos después de haber recibido los santos sacramentos. Alberto Fujimori fue presidente del Perú entre 1990 y 2000. Ingeniero agrónomo de profesión, tiene entre sus principales logros la captura en 1992 de Abimael Guzmán, el máximo líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, que dejó decenas de miles de muertos en el país en las décadas de 1980 y 1990.